Algo va a empezar, hola, vamos a comenzar, oh wow Pequeño Pony, mi pequeño Pony, ¿cuánto ves pequeño Pony? Pequeño Pony, mi pequeño Pony, ¿cuánto ves pequeño Pony? Primero a la escuela con una canción, luego un helado y más diversión Pequeño Pony, mi pequeño Pony, ¿cuánto ves pequeño Pony? Pequeño Pony, mi pequeño Pony, ¿cuánto ves pequeño Pony? Starlight, Sweetheart, Melody, Bright Eye, Patchy, Clover Bombo, nace unas galletas, vengan pronto amigas Pequeño Pony, mi pequeño Pony, ¿cuánto ves pequeño Pony? Pequeño Pony, mi pequeño Pony, ¿cuánto ves pequeño Pony? My Little Pony Tales